Andan alborotados. Hay una pelea, hay una trinca, llámese y dígase, de correístas con ex-correístas. ¿Se acuerdan que el día viernes, bueno, luego de ese gran concierto que nos pegamos, ni Luis Miguel canta tres horas? Yo canté tres horas. Gracias, si les salió, gracias. Es YouTube que está poniendo publicidad. Muchísimas gracias. Colaboren, apoyen, todo eso es bueno. Bien, resulta, mis queridos amigos, que Revolución Ciudadana emitió un comunicado que lo habíamos compartido, rechazando a quienes están tomando la palabra correísta. Es curioso, pero yo sabía que en un principio no les gustaba que les digan correístas. Ahora, luego, se percataron de que el término correísta engloba al expresidente Correa y que denomina a una corriente y lo supieron aceptar. Yo les digo porque supe de buena fuente que a algunos líderes no les gustaba que le digan correístas. Tal vez es porque la utilizaban personajes como Villavicencio para tratar de despotricar o de que se vuelva como un calificativo delincuencial. Y alguien una vez dijo, no, nosotros no es que correísmo, ¿qué es eso? No. Sin embargo, me imagino yo luego, cuando ya se volvió esto popular, la propia organización dijo, bueno, si la gente nos denomina correístas porque seguimos al presidente Correa, pues perfecto. Respetemos el tema, no lo tratemos de invisibilizar y con orgullo, digamos, somos correístas. Les digo porque había un poco de resistencia en ese tema. Es más, tanto que ahora ya reclaman, incluso hasta advierten a ciertas personas que están utilizando el término correísta para ganar votos. Específicamente, ex-militantes del correísmo. Entre ellos, un candidato, apellido Parra, que hoy lanzó un video, me imagino yo, no sé si fue contra el señor Aquiles Álvarez, pero hablaba, mis queridos amigos, precisamente sobre el tema del correísmo y de lo que él cree que no debería pasar. Jessica Samanate, gracias por ese apoyo. Querida Marcela, he recibido con sorpresa y mucha gracia un escrito en el que me amenazas con acciones legales si digo que soy correísta. Jonathan Parra, quien ha luchado desde siempre contra las argollas del Partido Social Cristiano, no diría ni diré durante este proceso electoral que soy correísta, pues son ustedes, RC5, los que han pactado al muy puro estilo del viejo país del Pacto de la Regalada Gana junto al PCC en la Asamblea. Eso me confirma que también han pactado en Guayaquil. Por cierto, son tus candidatos, correístas, los que han perseguido y atacado a Rafael Correa. No es de sorprenderse, también ustedes rompieron acuerdos políticos con un movimiento conocido. Eso se llama traición y estoy seguro que lo hicieron porque algunas y algunos extrañan volver al Partido Social Cristiano. Todo esto con infinito amor. No, 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 eso fue un error de buena fe. Con mucho cariño, Jonathan Parra, el de la Guayaquil, tu futuro alcalde de Guayaquil. Por cierto, ojalá también no me quieras demandar porque capaz patentaron el con infinito amor. Ok, Héctor Parra, creo que es, no, Jonathan, Jonathan Parra. A ver, quiero saludar a Jessica Samanate. Muchísimas gracias, mi querida amiga, por enviarnos ese super chat que nos hace muy, pero muy bien. Recuerden ustedes también hacerlo. Ok, a ver, parece que hay un comunicado directo, es de Marcela. Me lo pusieron aquí y ahí, pero ya no importa. Marcela Guiñaga como presidenta y directora que envía el comunicado. ¿Por qué? Porque son personas, el señor Jonathan Parra creo que está participando por el movimiento 35, que hoy se llama Mover. 35 fue la lista que durante mucho tiempo acompañó a Correa y al correísmo. Ok, a ver, yo entiendo el tema y la indignación de la revolución ciudadana. ¿Saben por qué? Porque en las elecciones pasadas sí les jugó en contra el hecho de que algunas personas iban con la 35 y le decían a la gente, pilas, somos los candidatos de Correa. Y la gente votó por esos candidatos. Entonces me parece válido que cuiden sus intereses. Me parece válido que el señor Jonathan Parra responda y diga que él no va a decir que es correísta. Si en algún momento se dijo, tal vez porque fueron militantes. Yo la verdad, sinceramente, no recuerdo. Tal vez sí y el señor Parra realmente era militante de la 35 o de las bases de la revolución ciudadana. No lo sé. No lo sé. Lo cierto es que él está hoy por otro partido, por otro movimiento. Y lo cierto es que hoy revolución ciudadana está acuñado en la lista 5, el correísmo en la lista 5 y todos quienes están identificados con el expresidente Rafael Correa. Creo que es legítima las dos posturas. Legítimo que la revolución ciudadana cuide sus intereses y legítimo que el señor Jonathan Parra diga yo no voy a mencionar porque me avergüenza. Pues lo que está diciendo el señor Jonathan Parra es que le da vergüenza. Si es que en algún momento fue de la 35, de Revolución Ciudadana, estuvo con Rafael Correa, turro que ahora quieran decir que se avergüenzan. Yo creo que en la vida uno no tiene que arrepentirse de nada ni avergonzarse de nada. Pero me parece interesante y chévere que al menos diga yo no voy a decir. Si es que en algún momento lo dijo, no lo volvería a decir. Y creo que se cumplió los objetivos, ¿no? Que nadie más utilice con fines electorales el tema del correísmo. Bueno, ahí está. Creo que era interesante ponerlo en el tapete. Free drinks in the house.